J.E. Estudio Para los consentidos de Chota Y ahora quedamos todos, todos, escucha Nacimos para querernos Te amo, me amas, te amo, mi amor Lo sabes tú y lo siento Estamos locos de amor Si no me llamas, te llamo yo Si no me buscas, te busco yo Pepe, me buscas y yo también No despertemos esta verdad Si no me llamas, te llamo yo Si no me buscas, te busco yo Pepe, me buscas y yo también Lo sabes que somos esta verdad Nacimos para querernos, mi amor Si no me llamas, nunca podrán separarnos ¿Y dónde están los corazoncitos enamorados? Por la mano hasta arriba Y cervezas hasta arriba ¡Qué rico! ¡Eso suena, suena! ¡Eso! 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 ¡Qué rico! Y nacimos para querernos Para el que van a ¡Tú y yo! Para siempre El oso de quitazo Nacimos para querernos Te amo, me amas, te amo, mi amor ¿Cómo dice? Lo sabes tú y lo siento Estamos locos de amor ¡Qué hora! Si no me llamas te llamo yo Si no me gustas no soy yo Si no me gustas no soy yo también No sé si es que es la verdad Si no me llamas te llamo yo Si no me gustas no soy yo Si no me gustas no soy yo también No sé si es que es la verdad Mi amor Mi amor ¿Por qué será? Y para ti, mi amor Que siempre van a pasar de ti Si no me llamas Que te llamo yo A cantar ¡Qué rico! ¿Y esto dice? ¡Eso! Nacimos para querernos Te amo, me amas, te amo, mi amor Lo sabes tú y lo siento Estamos locos de amor Si no me llamas te llamo yo Si no me gustas no soy yo también No sé si es que es la verdad Si no me llamas te llamo yo Si no me gustas no soy yo Si no me gustas no soy yo también No sé si es que es la verdad ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Lobo baila! ¡Lobo goza! ¡Y la tela! ¡Y la mano arriba! ¡Eh! ¡Y la mano arriba! ¡Eh! ¡Hey! ¡Qué rico! Así J-E ¡Estudio! Para mis amigos de la casita del Cuy ¡Lobo godo de Chota! Si no me llamas me llamo yo, si no me buscas te busco yo, siempre me buscas y yo también, nos descarguemos de la verdad. ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Cómo va ya! La gente dice no puede ser, si no lo entienden que se va a hacer, pero es mi vida, yo soy tu amor, solo la muerte nos separará. ¡Qué rico! La gente dice no puede ser, si no lo entienden que se va a hacer, pero es mi vida, yo soy tu amor, solo la muerte nos separará. ¡Me va! Y ese pasito, 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 ese pasito. ¡Bele costadito, mi amor! ¡Me río! ¡Eso, eso! ¡Venga! ¡Y así lo baila! ¡Y así lo conseguí! ¡Y sigue! Va zapatea, 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 zapatea. ¡Zapateó! ¡Qué rico! La gente dice, no puede ser, si no lo entienden que se va a hacer Tú eres mi vida, yo soy tu amor, solo la muerte nos separará La gente dice, no puede ser, si no lo entienden que se va a hacer Tú eres mi vida, yo soy tu amor, solo la muerte nos separará Solo la muerte, mi amor ¡Eso! 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 ¡Qué rico! ¡Paz! ¡Paz! ¡Y cómo se goza! ¡Y cómo se baila! ¡Así! ¡Qué rico! ¡Ey! 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 ¡Dale! ¡Qué rico! ¡Seguimos! ¡Eso! 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 ¡Eso Escucha. Escucha. Y dice. Te voy a llevar. Solo para ver. Para ver si sabes amar. Mi amor. Eso. Y sigue. Sigue gozando. Sigue bailando. Sigue gozando. Sigue gozando. Sigue gozando. Eso. Eso. Qué rico. Cómo se vacila. Y cómo baila. A la mano, a la mano, a la mano. A la mano te voy a llevar. Para ver, para ver, para ver. Para ver si sabes amar. Oye. Para la mano, a la mano, a la mano. A la mano te voy a llevar. Para ver, para ver, para ver. Para ver si sabes amar. Ya, ahora. Ya, ahora. Ya, ahora. Mi generote. JA. 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 Gracias por ver el video.